Aún existe impunidad, cuando de resolver casos de violencia contra la mujer se trata, dice la representante de C-Mujeres. A pesar que en el país hay una ley integral especial para una vida libre de violencia contra la mujer, y Maguirol asegura que no está siendo aplicada. Seguimos viendo resistencia para la aplicación, seguimos viendo debilidad a pesar de las capacitaciones, y seguimos viendo todavía una doble moral muy fuerte, donde el Estado mismo, y por eso inclusive hemos señalado impunidad institucionalizada, porque cuando hay una serie de acciones donde el Estado también facilita, favorece, inclusive está el mismo señor Carlos Rivas, cuando salió a agradecer a los medios de comunicación por su apoyo. Las defensoras de los derechos de la mujer critican que en algunos casos se decreten medidas sustitutivas cuando el delito no lo permite. El caso del pastor Rivas, según ellas, es un claro ejemplo. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de violencia. La ley incluso señala siete tipos diferentes de violencia, pero la violencia que prohíbe la aplicación de medidas sustitutivas es la violencia sexual. Esa sí hay que acreditarla. Porque las otras, desafortunadamente, y es un tema que se discutió mucho cuando hacíamos la ley, cuando hacíamos todos estos intentos, es que las penas que se le ponen muchas veces a los delitos, como a las expresiones de violencia, como a las amenazas, como que alguien diga, no, si lo que se le dio fue una bofetada, por lo tanto es una lesión leve. Las representantes de organizaciones defensoras de los derechos de la mujer insisten en que a pesar de las dificultades en procesos judiciales por violencia, es necesario que las mujeres se atrevan a denunciar cualquier tipo de agresión de la que hayan sido víctimas. Raquel Herrera, Noticiero Hechos Una prohibición con respecto al tema de los...